Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo, demasiado humo, mucho botelleo, esta noche vamos a matarnos en la raya, tu te pegas y yo me pego, yo quiero verte dándole duro al perreo, tranquila bebe aquí no va a haber pistoleo, yo me voy a fuego mami si tú me guayas, así que DJ súbelo, que la noche se hizo para vacilar, págala hasta abajo y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue, así que DJ súbelo, que la noche se hizo para vacilar, págala hasta abajo y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue. Estallón Moro, el príncipe, cada vez que grabo siempre por encima ustedes, quieren copiarse mi flow pero es que nadie puede, llevan años robando mis frases, como es que lo hace y no saben que yo nací con todas estas pendejaces, desde el día en que nací yo tenía la gata puesta, la gorra puesta, la nueva y un peine de respuesta, no apuestes tu vida, mejor quédate tranquilo, yo cocorrilo, nobody fucking up the steelo, el príncipe snow white, blanca nieve nieve, el dinero llueve pa mi desde el 9, 9, 9, 7, 9, 6, 9, 6, 9, 4, yo no rompo plato, los mato, gato, los mato, brrr, así que suena la Ingram, my Mercedes Benz, los cristales se blindan, ya fucking with a real good fata, don't batta, the marijuana bones, got mi Gucci and Prada. Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo, demasiado cujo, mucho botelleo, esta noche vamos a matarnos en la raya, tú te pegas y yo me pego, yo quiero verte dándole duro al perreo, tranquila bebé aquí no va a haber pistoleo, yo me voy a fuego mami si tú me guayas, así que DJ súbelo, que la noche se hizo para vacilar, para las tabagüe, para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue, así que DJ súbelo, que la noche se hizo para vacilar, para las tabagüe, para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue. Ey yo Jaime, unos llegan, otros se me van, explícale el plan y dile que esto no es el Ku Klux Klan, es el Hokus Klan, dando vueltas en una van, ubicando el van, por el área metropolitán, la discota full, las forest son full, las frikis se van a full, full con Red Bull, tanto cool muchacha, tu novio si me ve se agacha, el sabe que yo siempre ando con la cucaracha, el insecto, el origen, la movida, y aquí se sacaron las carteritas, las Whitey con las Adidas, mami vamos pa' la pista, así que llama a tus amigas, que yo caí donde sea, con el combo de los niggas, good looking fella, como de novela, la cuesta de bancos paralelas, dicen por tu vela, mami, deja susurrarte al oído, solo un segundo, que tú conmigo puedes contra el mundo. Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo, demasiado humo, mucho botelleo, esta noche vamos a matarnos en la raya, tú te pegas y yo me pego, yo quiero verte dándole duro al perreo, tranquila bebé aquí no va a haber pistoleo, yo me voy a fuego mami si tú me guayas, así que DJ su pelo, que la noche se hizo para vacilar, para las tabagos y para maquinear, ella solamente me pide, que yo la castigue, así que DJ su pelo, que la noche se hizo para vacilar, para las tabagos y para maquinear, ella solamente me pide, que yo la castigue, así que DJ su pelo, que la gente me pide, que yo la castigue, abrió. 27 28 8 9 Gracias por ver el video.